Ya ves, viajan Vosotros elegir, ya lo que me sobra Claro, si sois vosotros, tres y dos, vale, ya está Uno ha dicho jungue, falta top, ADC y support Oh, Dios mío, alguien se ha cogido support ¿Qué es esto? Oh my god Vale, pues... ¿Y tú qué quieres, sniper? Eso Pues... Nada igual, sinceramente Vale, Carrió, Tom Los dos de nadie Podemos hablar de discutirlo entre vosotros ¿Qué hacemos? ¿Son piedras, papel, tijeras? Venga, me pongo yo ADC Joder, van todos... Son todos blanditos Ya ves Mi corazón y mi espada pertenecen a Demacia No, no, no Ya no somos todos blanditos Lo odio No lo jures ¿Qué me cojo yo? Con un Garen Es que el engage de Garen no me gusta ¿Qué me cojo? ¿Bur? ¿Bur? Sí ¿Asesino o Bur? ¿Eh? ¿Por qué nos vamos a hacer? Porque si el Fizz es bueno, se lo hará Alex ¿A ti? ¿Te vale? ¿Hm? ¿Te vale este? Sí Aparte del engage, tenemos un engage brutal entre Morgana, el Fizz, tú y yo Oye, si hacemos buen combo, con la ulti de Jinx, te puedes marcar una penta ¿Faltaría un Harvan o incluso un...? No, en realidad Harvan me cortaría un poquito las alas, porque me pondría un muro Mira, tiene un Garencon Mmm, un Eclin muy fuerte Pero en lane le parto la boca Lo bueno Ostras, un Twisted Fate Túster Fate vas a pasarlo un poquito mal Ya, ya lo sé Farmean de la mitad de la línea hacia tu torre Y... mata... las 7 de los minions con la Q Y así no gastas malas Y... esquivas sus Qs ¿Tenemos todos skins? No Sí No, Fizz no Me cago en la leche Y del otro equipo, el Polenime no le veo Yo tampoco le veo Y Jax no tiene skin Y será de F, supongo El Polenime Eh... vale, es una Vayne Es una Vayne y es el de mayor elo de todo el equipo rival Eh... hostia Tengo suerte, pero que flipas ¿Por? El Renekton es Bronce 5 Jajaja, ahí he intervenido yo No creas, eh Ani y tú estés iguales Yo soy el único que no es Bronce en nuestro equipo Oh, Jose, te han dicho que eres igual de malo que yo Mmm... Y el Finn no lo sé No tiene... no tiene rankings suficientes, estaba diciendo El 3 tampoco tiene rankings Y el Jax tampoco Pero a ver... Eh... el único que lleva maestrías para ser tanque Es Renekton Pero me estoy asustando porque tiene 21 de AP Jajaja 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 Creo que ninguna de sus habilidades Es una trampa Jajaja Es una trampa, sí 12 de 5, 14 y 16 en maestrías 21,99 AP Que además no es poco Es 21,99 Jajaja Madre... Lleva 1 de armadura y nivel 1 1,5 de armadura progresiva Lleva... Pedentración mágica Jajaja Eh, yo no he visto en Pedentración mágica Pero para... Para la... Para el tema del juego Joder Que se nota un poquito Pero que llevo 5,4 de Pedentración mágica Este lleva casi 8 Aquí el problema es la Vayne Porque la Vayne a mi me parte Y aparte... Está bien moldeada Tiene 13 de velocidad de ataque 8 de daño Tiene reciente la mágica ya madura Lo normal de una de carry Y tiene 100% de victorias con Vayne Así que... ¿Cuando? 100% de victorias siendo oro Bueno, también es una Vayne Si... Tiene un KDA de 14,66 Si ha muerto 6 veces de media Tu miras... El KDA mío es... 7,37 con Garen Yo con Nani no se que KDA tengo Tu tienes 6,7,13 Uy... ¿Y yo con Jinx? 9,9,10 Es un Scriber con una casa Pero peor es la Morgana 1,9,8 ¿1,9? 8 Ojo... Vaya mierda Ya... Y... El Twister Fate es la primera vez que lo juega Eh... Y... Yax es la primera vez que lo juega Y del... Del 3... Pero es que yo... Yo... Yo con Nani también la he usado de support Por eso tengo que jugar mi support Entonces... Es lo que tiene Es lo que tiene Que un tío como yo Juele así... Así y así... Peace body En el nombre del rey Bienvenidos a la galleta del invogador No me he reportado Peace... Digo... Peace... Peace... Dice ya lo se No tenemos ninguno No traigo justicia ¿Qué? Vamos, tenemos que pillar todos pink ¿Tú piensas que hay zonas en los que lo pink duran muchísimo más que un guard normal? Una es... El seto donde toda la moda Otra es el seto que conecta mis reyes con la jungla No, ahí suele ser bastante difícil ¿Qué pasa? Que tú lo tienes que poner ahí Jajaja Aquí, mira... Aquí atacan mucho Por aquí, ¿ves? Por aquí Jajaja No voy a invadir Voy a guardiar solo, ¿vale? Vale, guardia Yo no te sigo Yo me tengo que esperar al 37 para que... Se han generado súbditors Mira, tu ser feita está ahí Si, y nunca cubriendo la jungla Si, y nunca cubriendo la jungla Tiene 4 más de AP Y 4 más de ataque básico Cuatro puntitos Pues menos resistencias que tendrás ¿Eh? Tendrá menos resistencia No sé, no lo he visto No sé, pero yo armadura no tengo una mierda, eh Pues mal, porque él con la pasiva que consigue Este... Te va a curtir el lobo Sé valeroso Sé justo ¿Quién? Vale, el redentón tiene que estar ayudando a los wallets Porque no está aquí Sí Porque viene con la ira cargada Así que ha empezado por rojo, eh Kungla No me he cogido las buenas runas Mierda, yo he fallado Vale, ya entiendo Porque he oído algo raro Vale, empezamos mal Sí Sí Puta, no hay que pelear Aunque sea front de 5 Una de mis una de mis Puedes matar aquí No, no le daño para quitear Son la Q todavía Ahí sí Qué asco me da De verdad Qué pasa redentón, no te curas tanto como tú, eh Me encanta como abusa el... 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 el twister pat Vale Pero porque tiene la carta azul Ya Pero ya ves tú Tío, pues para usarlo de primera vez lo... Mete, o sea, sabe usarlo bastante bien, eh En plan los combetes y... Y todo eso Yo no sé Se ha visto... Este ha visto mucha el Fs Tío Que hace el Jax ahí Que se río la sed, y polla Madre que le parió lo que me mete Normal, no tienes armadura Pero por qué me metes de armadura Es AP Si, pero tiene una pasiva Que hace que incrementes los ataques Cuando tienes serios Ya, pero yo no sabía Que tampoco me iba a tocar Estoy yendo como si fuese contra un AP Normal ¿Dónde vas, Pid? ¿Dónde vas? Vuelve, vuelve Vuelve conmigo Bueno, ya está Me encanta Ahora, ya tengo la ulti Si ponéis wars avaltados Me podéis teleportar en caso de que vea la ulti Vale Revisión ya no tiene, ya no tiene el charco Ay, que ya te he quitado la pinta de la vida, capullo Jajaja Esto es un daño Me encanta la gente de este No No pierdas la fe en ti mismo No 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 puede ser O sea, que puta otra No 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 Está malo, ah por cuenta va a ser el enemigo. Es la Borgama esta. Dejadme piñera, hombre. Es que luego se viene el pacho. No comprendo eso de querer acercarse a la torre. Será una jugada de estas de oro de LCS, algo así, yo que sé. ¿Cómo que acercarse a la torre? ¿A la torre de qué? No, nada, que estaba... se estaban comiendo todos los pepinos. No habrá dado el blue. O se baja. No sé, una de dos. Ha muerto un enemigo. Cierrame, mamá. Que cierres. Que cierres, coño. Estamos usando muchos de Twitter, ¿no? Está yendo full agresivo porque tiene más daño. A ver, tiene 45 de farm y tú 29. No, no me caes. Claro. Y no puedo ni farmear. Y no tengo armadura. Y esas cosas. Y el PIS no se fija. Nada. Deja de fingar. No vas a hacer nada más que... que al estresarle. Pienso que él no es... No es un bro, el tipo este. Que se me nota. Mira, este va a morir algo. Ya he gasto la ultima. Ya he gastado la ultima. También estoy pingueando. En cuanto yo quiera me lo cargo. Uuuuuu ¡Crapaditos! ¡Mierda, Bill! A tibes que ha caído un minion Pobre tibes Tiene teletransporte, tened un cuidado Oh, 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 oh Oh, es lo que se viene ahí abajo Oh, qué bueno Bueno, pero vene Se comen las torres, no sé por qué Bueno, vale Porque son oro, tío Será una técnica secreta que son en los juegos ¿No te acuerdas de ayer con Tariq? No, o si ya Madre mía Yo tengo amigos que en los juegos Que de verdad Están subidos directamente ¿Por qué jugaste? No me acuerdo No ¿Por qué jugaste así? Uno se había pillado Ah, sí Uno se había pillado Exacto Y arriba se había pillado una que atropella Vale, que la atropella arriba Hasta furir El fin te va a banquear en lugar de cubrirme una torre Puta madre Así que dijimos Pues nada Vamos con el Charlie El Charlie que se puso Kalista y tú Sion Kalista y yo Support Sion Ah... ¿Habéis visto el video este, que se llama O pads? Si B SER UN ASSISTANCE Hay 1D Y tu me da ultimo ases pataculo que he asesinado . Voy a tirarme una mulch- 1 à 2 ¡Sí, Betrón! ¡Boom! Ay, qué tristeza. Bueno, voy a perder la torre, pero es una pasada. Me la romperé, eh. ¡No, no la pierdo! ¿Qué te pasa, Renekton? Aunque te baja mucho la vida. Nada, para que te vuelvas a rir en mi cara. Espera, eh. Ya, a ver si... vale. ¡Pierda! Qué malo fuerte, de verdad. Un reforming, please. ¡Joder, mala! Se me quita media vida. Y se sigue haciendo un daño, tío. Y se sigue haciendo un daño, tío. Es mejor para mí. Es que te bajo toda la vida, guilipollas. ¡Voy a mi ropa del Sur. Ha sido muy borreado. Ah, no, ya no. A ver Reneto, lo unico que tiene es el Serling, que hay. Deja hacerte daño. Estás perdiendo la línea. Estoy listo. Ha muerto un enemigo. What the fuck? That fucking Morganet, you fucking piece of shit. Eh, muy bien. Voy a hacerle un poquito de plástico para este. Otro que me quita las cosas. ¿Es fácil kill? No, no es fácil. ¿Tiene Warf por ahí? Ahí no lo sé. En el nombre del rey. Mira, ahí estaba el entretenido. Podemos liberarle. Tengo unos 17 segundos. Cuando quiera. Por él. Habla, habla. Thank you. Me lo he tanqueado yo en realidad. Jajaja. Jajaja. Bueno, no sé en qué tiempo hablar. Pero bueno. Es coreano, tío. Jajaja. Pues no sé qué es peor. Un coreano que pierde en Europa. No, no se le ha comido. Si se llega a meter la ulti de este. Me voy a robar un poquito de jugula este. No, no. Jajaja. Bueno, no pasa nada. Estoy listo. Vas bien. Venga, que se muere por los minions. Ahí va. Estoy muerto. No voy a gastar nada. No voy a gastar nada. Sí, lo mismo. Perdón, no había avisado de que se habían ido a mid. Ah, no pasa nada. Sí. Un cuerpo a él, yo no tenía ningún guard. Boca caso, macho. Joder, eh. Vale, vale. Vale, también la he despacido. Y me vuelve que viene la jornada. Me han saltado 50 perdona, por lo menos. ¿Qué? Me ha saltado todo el mundo. Me está yendo demasiado bien la línea. Fui desde el estilo P. Anda. El que mejor va es Jax, que es daño híbrido. Así que voy a hacer esto. Not memos al daño en el mapa. A ver, Renekton. Con un buen 38 de AP. ¿Quieres dejar de...? ¿Quieres tirarte? Véjala, véjala. No pingues demasiado porque lo único que haces es estresarme. Ya, pero es que se lo está diciendo hasta el fin. Es que se vaya para atrás. ¡Madre mía! Ya, porque esta está... ¿Vale? Ah, te van a matar. Muy bien. Con igual que le voy a hacer el transporte. Que se ha suicidado. El Renekton se ha suicidado. Una polla. No, se suicidó el tipo. ¡Ahí le da con la carta! ¿En serio? Nuestras acciones construyen el futuro. Va para allá el Twitter. Está en Twitter feliz ya. Ya, estoy viendo a todo el mundo aquí. Pueden entrar. ¡Ahí pues! Yo todavía no tengo sur. Si hay que ser de aquí. Muy bien. Es que no me gusta nada. Yo no quería entrar. Está metido ya de ahí. Mira, el bot va a caer. El bot va a caer ahora. A ver, tío. Por favor. Esquiva... Esquiva las skill shots. Mira, a ver. Esta línea de Twitter feliz. Y el Renekton ese. Está muy fuboso. Yo me hago el Jack Centro. ¡Como! Es que a mí me gusta esto. Pero no puedo porque está... ¡Oh, oh, oh! Ya salgo. ¡No! Al Twister sí. Al Twister sí. Al Twister sí. ¡Ahí sí tuvieses Flash! De verdad. ¡Uuuuh! Te lo he parado. Me dio justo el stun fuera de su alcance a ti. Espera un segundo, voy a quitar la velocidad porque siente incómodo. ¿Va a interesar un poquito? Si, espera, quiero cargar el stun. Voy a tragarlo a un escudo o algo. Oh, no han visto. No pasa nada. Toma daño. Espérate. ¿Tengo el stun y o se te? Ah, espérate, espérate. Que ya esté. Que ya venir ahí. Si, se te oye. Bajito pero se te oye. Espera un saludo. Ahora está para la ulti. Ya. Están todos ahí. Están todos ahí. Prima que Jack se va a hacer el top. Tengo que volver. Eh. Espérate. Pero joder, igual cuando combate. Espérate. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto. Oh, nadie ha muerto. No, pero que casi os coméis los captas. Vamos a poder luego. Ya. Y tu deberías volver. Ay. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. Remord. No, no. No, no, no. Ah, te quemé. Te me puedo ya. Que si, pero primero hay que limpiar este ping Te voy a reportar Estamos muy mal posicionados No te lo haces así como el cangrejo Deja que le explica a los cangrejos Ah no dices eh Como a mi Por gana creía que era Sergio Me encanta los cangrejos, vamos A uno y digo ¡Cabajo! Me he tocado Necesitamos iluminación iba a decir Necesitamos visión Se comen todas las cartas Me ha caído por un momento Así que no te doy Tengo el turn eh Si, si Que te crees que voy a entrar a ese turn Ya vete, vete, tienes muy baja la vida Yo no entro un Skull daño De un combo te matas Tiene toda la compañía detrás Necesitamos como libertad Pero no hace daño No haceυena Tiene que estar F*** Antes lo digo ¡Corre la Q! ¡Corre, Garen! ¡Corre! ¡Ay, me gusta! ¡Me pilla! ¡La animación no se terminó! La mataba, ¿eh? Sí, sí, lo he visto Pero, ¿puedo matarla? No No, no, no le bajen la vida si te lo compartas Vale, vale A mí también me están dando los gafos Se acabó Estamos luchando eternamente por un dragón que no hace Luchamos por quienes no pueden hacerlo No vayáis a por el dragón No Poner un ward y así, si hay algún Si está guardeado Cuidado, no os metáis en la boca de la punga No, ¿por qué punga te saca el dragón, tío? Es que es tonto Luis Ya has visto la partida Bien Estoy ríe, tío Pero a mí no tengo que ver Hay tropa de escala Yo tengo algo MC Una milésima de base Tira, 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 tira Tira, tira, tira Vámonos, vámonos Cúbreme con tibers, cúbreme con tibers Vámonos Mateado Vámonos Vámonos No entréis Que el tib está muy emocionado No está emocionado No está emocionado Pero muy, muy tonto, eh Sí Mmm, qué buen tib Podría haber hecho Vámonos Eh, Jack, Jack, Jack Cúbreme Vámonos Que no sé para qué te quedaste ahí Pues me he lanzado para hacer engage Pero luego he visto que han venido todos Y aparte me tengo un lag de la hostia Y ya he volado ¡Pero no! ¡Joder! ¡Esta es la bomba! ¡Pero no! ¡Está mirando! ¡Ay! Y el P.I.S. que se come con la cancha ¡Pero no! ¡Pero no! ¿Y eso que solo son dos... ¡Dos Trolls?! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Que muerto! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Eh! Ya empezamos con el Skull, tío, maldito Yo me lo he quitado, o sea, no lo he cerrado No, pues por favor, a lo mejor por eso me he gastado la gas Me cago en el lag Pero bueno Dios, 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 Dios Ya te he cerrado Tío, os alejáis, ¿no? Ahí hay, alguien Ahí está, Drek Y el otro Cuidado Sergio El bot Estamos perdiendo, muestra a bot, muestra a bot Es que vete a bot Ya lo veo, ya lo veo Estamos perdiendo todo Vaya Tío Yo no entiendo donde ven aquí la gente 100.000 megas de... Mira, ni cago ni la madre ¿Vario? Venga, empieza a bot, está conmigo Oh, es que no... Te voy a comprar Si no lo veis Yo es que no veo Si tengo yo más muerto que tengo Si tengo yo más muerto que tengo Ah, las probabilidades, no hay que... ¿Qué? Este es que no Estoy muy triste que yo sea el que tiene más muerto que hay en el equipo Eh, perdón, perdón, perdón Voy a por mi línea El eco de Luden. Bendito objeto. Pues a ti te vendría de puta madre. ¿Eh? A ti te vendría de puta madre, porque Dios no tiene tanque. Ya, ya, pero quiero hacerme primero zonial. Si, pero te haces que un diandere que no te puse de tanque en tanque. Es verdad. Es que pensé que Renekton iba a ir en serio de tanque. Que va, si te dices este kit tengo que... Estaba haciendo una fuerte daño. Ahí va. También estoy ya un poco conmigo. Ya tengo genadio, así, no sé. No sé si lo entiendo. Que por decir algo a Ortega que es Pima. No temáis. Allá vamos. El kit se va a hacer uno contra uno contra Jack. Multimisate por su parte. No sé si lo entiendo. No sé si lo entiendo. No sé si lo entiendo. Me he lanzado plástico, tío. Si vas a entrenar me voy a lanzar la... Stun. Fua, no, 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 no. Stun, tío. Está llena de leche. No han entrado el daño de eso, pero no han entrado el estilo. El Jack no tiene plástico. Vamos, 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 vamos. Uf. Ha muerto un enemigo. Ah, y la mató. ¿A qué te ayuda? No hay un problema. No hay un enemigo. No hay un enemigo. Tendrón. No hay un enemigo. No hay nadie. Tendrón. Tendrón. No hay un enemigo. Casi se lo carga a este Barón, dice Morgana, ¿qué dices, loco? No, ahora es el momento, lo tienes allá Yo tengo un ping Pero no vayas por ahí o por el río Mira, mira, tienes el cristal Vamos a hacer ese trago Mira, este es lo capo Es tan necito que te gusta tanto ¡Ah, puta! ¡Qué buena, mola! ¡Qué odio! Pero mira ¡No lo había visto, macho! ¡No lo había visto! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Acaso, lo acaso! ¡Uy! A ver, ya soy de poco ¡Ay, padre! ¡Bravo! Dios, qué mala es ¿Qué mala es la...? ¡Qué mala es la...! ¡Ay! ¡Han muerto un aliado! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Han muerto un enemigo! ¡Han muerto! ¡Ven! ¡A todos! ¡No, ya no! ¡Ah! Es que me está dando el globo quitado Bien, aquí voy a listar Voy tirando Voy tirando Voy a ir contigo No, 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 tú vuelve Yo no tengo mucho mi transporte No, 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 no ¿Eh? Le dieron un job breaker No te estaba lanzando teleport Sí, lo corté en cuanto vi que no podía llegar a tiempo de lanzarlo Lo has baiteado Eso es eso Eso es eso Hola ¡Hola! ¡Olé! ¡Joder! ¿Estás fed? Soy un jodido support, macho. El support lo soy yo. El support lo soy yo. Yo no eres más kills que yo. Tengo más asistencias que tú. ¿Y qué? Normalmente tienes más kills. Pues voy a hacer los cuervos ahora. Ni se te ocurra hacerte el blue. Ni se te ocurra. He dicho que voy a hacer los cuervos. ¡Apullo! Ah, bueno. Eran raptors antes. ¿Eh? Sí, no. Eran antes raptors. Bah. Fines en el pasado. ¿Qué son los raptors? ¿Eh? Los raptors. Los cuervos antes eran los raptors. ¡Hola, papa! Ah, ya. Es que yo te están rodando. Guarrea. Guarrea, guarrea. Tú, la Morgana va a su puta bosta o qué? Sí. Claro. Ya hemos llegado. Bueno. Si me ha iniciado suficientemente a la DEI, se me ha cargado. A ver, ha hecho su ulti, así que... Sí, pero la ulti de... No tiene nada. No tiene nada, nada. Eh... Ese redactón está muy bien jugado. ¡Uff! Cuidado, está ahí la Ben. Está ahí la Ben. La van a tirar de frente. Vete al intermo. Voy a ver. No, tú. No, tú. No, pírate. Tía, qué coño eres esta. Es una poca vida. ¡Que te pides a base, coño! Que no, que no, que no, que no. Me cago en tu vida. Déjalo, déjalo. No pienso dejarlo. Bueno, al final, al menos no se he comido lo importante. Pollas. No te vendría mal hacerte resistencia magica. Como un Kalin. Me voy a hacer, ¿no? Vamos a centralizarlo. Primero quiero acabarme el Echo. Que creo que ya lo tengo. No. Me quedan... 50. Es que está siendo muy ofensivo y te... y vas con el trans en la partida. Te dan los niveles en mi vida. Gracias por pullearme. Vete. No me puede hacer nada. Es más, a la Vigna hago yo mal toño del que hace ella. Tengo una malla de esquina. Yo no la llevo. Nada vale. Te digo que la hago mal toño. Yo ya tengo una por la malla de esquina. No, no. Tengo que ir a por... Tengo que ir a por... Tengo que ir a por... Tengo un amigo. Ah, mira. Un flan gratis. Vete, vete, vete. Que ahí están cuatro ahí. Adiós, Morgana. No, no, vayas a por ella. No vayas a por ella. Vete, vete. Uy, que pena. Vete. Que está ahí debajo. Está ahí debajo. Adiós. Y lo salva. Y se lo carga y se salva. Manda huevos. Si te lo he dicho. Un enemigo es imparable. Y la ha matado aquí. Sí, pero mira. No te llevaste resistencia. Ja, ja, ja. Por venación. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Dónde estás? Ah, estás ahí en medio. Uy. ¿Entro o no entro? No, no entro. Vamos a Drake. O a intentarlo. O... Tenemos que zonear. Tenemos que zonear primero. Dragon. Dragon. Voy pey. Van a ir todos a por nosotros. Han puesto war ahí. Oh. Vienen por donde estoy yo. Y están... Se bajan los enemigos. No, 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 no. Jax entra. Porаго. Se lo han eliminado. No. P stitch. No, Viene porrated. Tengo entre ellos. what, what, what. Me lo han discriminado. No. Sí, pero en realidad los ha matado porque me he llevado al Burg, pero no, no. Me lleva ya una doble el chico con mi Ah bueno, claro Creo que me renta más un cetro Vamos, listo, dale, dale No, la idea es que tiene ahora el chico de cabeza No, y de hecho me voy a hacer un cetro No, un cetro, me defensa la mágica, eso Coño, ¿queréis tirar la torre? No, no he tirado la torre, mierda No ¿Vais a ganar? Están confinando Ah, llego a la de Entro Bueno, yo sigo pesando A ver, no me he dado cuenta de que hay un montón de... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Mira aquí... No, 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 no... ¡Ahí! ¡Cantista! 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 ¡Alto! No sabía que haría tantos daños ¿Cómo? Que no sabía que haría tantos daños No, que no sabía que el Miki haría tantos daños El 3 se ha costado daños ¿En serio? Estaba ganado desde el principio No sabéis, estaba ganado desde el principio Era demasiado fácil el tope ¿Acaso dudabas de nuestra equipo? Pero porque has estompeado tú, si no, ¿no?